...con, muéstrame, con Manu Paneo y Sebastián Purma, de los Blablá, por supuesto. Parte de los Blablá que tiene más integrantes, ¿no? ¿Cuántos son en total? Seis. ¿Cómo andan muchachos? Muy bien. Seis muchachos jóvenes y divertidos, ¿no? Y más tanto. Jóvenes. Jóvenes. A la mitad de la edad. Medianamente jóvenes. Medianamente jóvenes. Bueno, que viene a presentar Fiebre de Neón, deluxe, va a ser hoy en el auditorio. Se han estado con nosotros, ¿eh? Vale la pena verlos, ya los hemos visto en alguna otra temporada. Tuvieron varios escenarios, ¿no? ¿Qué número de temporada? Esta es la cuarta temporada que hacemos acá en Mar del Plata. Se han aquerenciado con Mar del Plata. Sí. Es una plaza que nos invitó con mucho cariño y siempre tuvimos... Entramos por gente muy querida, la gente de la ONG Asmerreír, la gente de La Casualidad, que también ahí en Sierra de los Pades nos supo albergar de una forma muy amorosa. Lindo lugar. Sí. Así que nada, no, sí, estamos muy contentos de estar acá. Son chicos que se hacen querer, digamos. Bueno. Gracias. Gracias. La verdad que Mar del Plata nos trata con mucho cariño también y eso es lindo retribuirlo también. Bueno, decías, hablaba de la gente de Asmerreír, por supuesto que es uno de los orgullos artísticos que tiene Mar del Plata hoy. Y tienen muchas cosas coincidentes, ¿no? Estas cosas del lenguaje del circo, del humor físico, de todo lo que expresan arriba del escenario, en cuenta que están como en la misma onda. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, nosotros no surgimos exactamente del circo, pero sí tenemos como mucho bagaje de clown y mucha conexión con allá centros culturales como el Mandril, que también se dedican a promover el circo y a las artes circenses. Así que sí, nos sentimos un poco deshelados también. Bueno, ¿y están juntos desde hace cuánto? ¿Cuatro temporadas de Mar del Plata y juntos? ¿Siete años? Siete años. Siete años. Vamos por el octavo. Ya cumplimos siete años. Hicimos un festejo en el séptimo cumpleaños. Sí. Hicimos una maratón de cuatro horas y pico allá en Buenos Aires. Mirá. Así que fueron siete, ¿no? Le contamos a la gente, nosotros hacemos números, básicamente, que son sketch, son números musicales distintos, musicales y escenas también. Y por eso, las cuatro horas fueron una maratón de sketch, muchos seguidos. Sí, es el formato sketch, ahí estamos viendo algunas cosas. Es muy intenso. Cuatro horas hay que llevarlas, ¿eh? Sí, sí. Muy intenso. Muy físico, muy gracioso lo que hacen. A veces provocador. La verdad es que está buenísimo. ¿Y de qué va Fiebre de Neón? Furman. Fiebre de Neón surgió el año pasado. De convivir con Buenos Aires también. En Buenos Aires, sí, en una sala nueva de unos amigos nuestros que estaban abriendo, que era como un poco un formato medio recital, nocturno. Tenía algo de, bueno, sí, algo... Queríamos como investigar ciertas cosas de esas. Terminó deformándose, es más, lo terminamos de armar acá un poco, ¿no? En la temporada pasada, que de hecho nos fuimos nominados a la estrella de mar con el espectáculo. Y en Buenos Aires ahora, decimos durante todo el año, funciones todos los domingos, entonces terminamos de pulirlo. Y de qué va, y va de muchas cosas. De suspenso, cine negro, hay escenas abamudas en el fondo del mar. No sé, es como... Nos gusta jugar mucho, la verdad. Está bueno. ¿Y de qué se ríen? Nos reímos de nosotros mismos en principio. Sí. Nos reímos mucho con nosotros mismos también, nos hacemos reír mucho entre nosotros. Si nos ves durante la tarde, parecimos seis tontos jugando todo el tiempo, pero realmente, en serio. Sí, realmente. Y si nos ves durante la noche, también. Peor todavía. Sí, sí, sí. Bueno, han laburado mucho a la gorra, no sé si ahora también. Sí. ¿Sí a la gorra también? Hoy no, hoy en el auditorio no, pero laburamos todo el año a la gorra. ¿Y cómo funciona? Bien, es interesante que es una modalidad donde el vínculo con el espectador se genera desde otro lugar, ¿no? Porque el espectador ve la obra y dice, bueno, a ver cuánto estoy dispuesto a poner, ¿viste? ¿Cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría por esto? Y es realmente muy interesante porque no es tan diferente si nosotros pusiéramos una entrada popular, porque a nosotros nos gusta también que el teatro sea popular para que lo vea la mayor cantidad de gente. Realmente, saldríamos con la misma ganancia, digamos, económica. Pero hay una ganancia muy superior de un vínculo con el espectador que se crea y forma un vínculo especial, ¿viste? Que no es tan impersonal. Incluso habrá mucha gente que pone más de la que le hubieras cobrado. Sí, sí, sí. Y también eso hace que se llene más de gente todo el tiempo, porque así mantuvimos todo el año, con lluvia, sin lluvia, en Buenos Aires, el teatro lleno de gente. Sí, sí que allá en Buenos Aires la temporada, digamos, teatral bajó muchísimo lo que es convocatoria y eso, porque toda la crisis, digamos, económica y todo eso lleva a que nosotros podamos tener una platea llena siempre. Claro, totalmente. Por el tema de la autogestión también, que a veces parece una empresa imposible. Es la única forma de hacer teatro de forma independiente, me parece a nosotros. Somos más de esa... Totalmente. Y de lograr tener esto, ¿no? Digamos, en el caso de que cobras una entrada, una entrada de precio popular, cuando hablás ya de obras muy montadas, con... Claro. Sí, ahí bueno, ya con la estructura diferente, ya bueno, sí, me imagino que Carmen no podrá hacer la gorra. Bueno, no sé, qué sé yo. Su estructura debe ser muy grande. Bueno, claro, claro, sí, 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 totalmente. Es lo que pasa, digamos, y encontrarse con un teatro más cercano allí, digamos, siempre todo termina dependiendo de la idea y de cómo se lleva a cabo, ¿no? Más allá de... Totalmente. De la gran estructura. Y el momento que pasa la gente. Sí, totalmente. Sin duda. ¿Cómo se involucra el público? Digamos, ¿está siempre como espectador o participó de alguna forma física? No, siempre. O sea, si bien es espectador, nosotros no es que hacemos participativo con el público, pero nosotros rebotamos en la carcajada de la gente, o en la no carcajada de la gente, o en los gritos, o en lo que sea. Es como que, sí, nos rige eso a nosotros, ¿no? Somos partos, esa noche estamos todos juntos. Bueno, están los seis, bla, bla, esta noche. ¿Las funciones van a ser hoy? ¿Y cuándo más? Hoy es en el Teatro Auditorium. El sábado tenemos una super fiesta en La Casualidad, que están todos invitados ahí en Sierra de los Padres. ¿A la noche también? Es a la noche. El viernes tenemos... El viernes, perdón, 12, 19 y 26, estamos en el Club del Teatro, estrenando un nuevo espectáculo que hacemos, como probándolo, que es uno sin palabras, se llama Senza Parole. Y, bueno, estamos ahí investigando, seguimos investigando. En realidad, hoy, la única función que tenemos en el Auditorium es hoy, que es con Fiebre de Neón, este espectáculo que estábamos hablando. Es una edición deluxe, porque vamos a poner unos bonus tracks y unas cosas así. Buenísimo. O sea, es una función especial y única. Así que están por todos lados, digamos, investigando escenarios, muy marclotenses ya, muchachos. Sí, sí, nos sentimos como en casa un poco. Está buenísimo. Aparte de disfrutarán de la playa, alguna salidita, capaz que meten también, ¿no? Sí, sí. Puede ser, a lo mejor que sí, no quieren prometer nada. ¿Quieren cuidarse para la función? Claramente. Después sí queda tiempo, por supuesto. Bueno, hoy, nueve y media de la noche, lo bla, bla, recomendamos siempre gente de laburo, pero muy talentosa, muy, muy, muy talentosa. Muchas gracias, güey, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, eh. Se van a sorprender, eh. Vayan a verlos. ¿Vamos al corte? Gracias.